Los motocicletas están en perfectas condiciones para transportar a cualquier gastronomía. También puede llevar aquí las necesidades que pueda tener el personal policial, dependiendo las necesidades que pueda tener el deceno. Estas van fácil para subir y bajar las motocicletas. Les invito a pasar por favor al interior del... Estamos recibiendo todavía una contraparte para terminar de amabularlo y cuando tengamos la cifra exacta se lo haremos conocer. Me falta un poco de mobiliario que necesitamos equipar este vehículo. Es el primer vehículo de esta naturaleza, ¿no? Evidentemente es un vehículo que va a prestar servicios multipropósitos aquí en el municipio de Teralto. Tenemos las condiciones materiales para transportar también motocicletas, también para detener personas y sobre todo que el talento humano policial tenga las condiciones óptimas para hacer su trabajo en las distintas carreteras aquí en el departamento de Teralto. ¿Hablirá después cómo es en todo el país? Evidentemente vamos a verificar, primero vamos a evaluar cuál es el resultado del equipamiento de este vehículo, cómo va a operar y si vemos que está siendo bien recibido por toda la población, vamos a implementarlo en otros departamentos. ¿Importante la importancia de tener una oficina móvil aquí en el alto por los delitos que hay? Evidentemente necesitamos desplazarnos en todo momento para poder dar mayor tranquilidad y seguridad a toda la población alteña. ¿Es parte de la desconcentración de la policía boliviana para estar más cerca con su pueblo? Es parte del fortalecimiento de la policía boliviana para dar mejores condiciones de dignidad, para que preste mejores servicios a todo el pueblo boliviano. Ministro, ¿se van a recorrer todos los distritos, los rurales también, el distrito 13, el distrito 14? Evidentemente este camión con el cual se está equipando la policía boliviana va a prestar servicio en los 14 distritos en el municipio del Alto, en los 10 distritos urbanos y en los 4 distritos rurales. ¿Qué personal va a estar al interior? Como ya lo hemos manifestado precedentemente, este camión tiene una función multipropósito, o sea, van a prestar distintos servicios de acuerdo a la necesidad y al requerimiento que tenga la población en este municipio. ...y conmemoración a esta Semana Santa va a ser un patrullaje eficiente para dar alcance a las ciudadanías generales de la policía boliviana. Presidencia y auxilio a la ciudadanía... ¿Dónde está, Pito? ¿Dónde está, Pito? ¿Dónde está, Pito? ¿Dónde está, Pito? ¡Dónde está, Pito! ¡Dónde está!